PELIGROS DE BEBER ALCOHOL DURANTE LA LACTANCIA Foto, un splash, copyright, c. 1998 Hewlett-Packard Company ¿Sabías que beber alcohol durante la lactancia es altamente peligroso para la salud de tu bebé? Una reciente investigación publicada por la revista Pediatrics ha dado a conocer que la exposición de los niños al alcohol a través de la leche materna puede causar una fuerte disminución de sus capacidades cognitivas. Este es el primer estudio en el que se examinan las asociaciones entre la exposición al alcohol a través de la leche materna y la cognición en los niños, escribieron en el reporte los investigadores de la Universidad de Macquarie en Australia. UNSPLAS Los estudiosos encontraron que un aumento en el consumo materno de alcohol estaba relacionado con un bajo razonamiento no verbal por parte de niños de entre 6 y 7 años. Esto lo descubrieron tras analizar la salud cognitiva de niños que fueron alimentados por leche materna, contaminada, de alcohol. Lee también, es bueno o malo que un bebé use chupón. Un experto habla del tema ante ello, la doctora Melissa Bartik, profesora asistente de medicina en Cambridge Health Alliance y Harvard Medical School, dijo lo siguiente, si para empezar tiene un pequeño efecto y dura, por ejemplo, entre los 6 y 7 años, es probable que para el momento en que el niño crezca, otros factores ambientales comenzarán a desempeñar un papel más importante. Los investigadores aseguran que evitar el alcohol es la opción más segura para las madres que amamantan. Sin embargo, aún no se conoce que el consumo moderado de alcohol, definido como hasta una bebida al día, sea nocivo para los bebés, especialmente si la madre espera al menos dos horas antes de amamantar. El consumo de alcohol durante el embarazo Los expertos también han dado a conocer que un alto nivel de exposición al alcohol durante el embarazo, podría afectar severamente la cognición del feto, creo que el estudio es útil, pero definitivamente no responde la pregunta. La pregunta es cuánto, si es que hay, alcohol es seguro durante la lactancia. Aconsejaría a las madres que eviten el alcohol y no lo consuman, que no usen la cerveza para tratar de aumentar su producción de leche. Creo que es seguro aconsejarlo, comentó Bartik. Lee también, nombres de bebé inspirados en el mar te encantarán, la doctora Lauren M. Jansson, directora de pediatría del Centro para la Adicción y el Embarazo y profesora asociada de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, hizo un importante comentario en relación al estudio aquí expuesto, a la luz de esta evidencia combinada. Es necesario reconsiderar las recomendaciones anteriores que decían que un consumo limitado de alcohol es compatible con la lactancia materna durante períodos críticos de desarrollo, como los primeros meses de vida. Lactancia materna peligros de beber alcohol durante la lactancia Cómo amamantar a mi bebé correctamente Los mejores métodos para amamantar cuidados durante la lactancia Los mejores métodos para amamantar cuidadosamente